¿Qué fue esto? La música rompe fronteras. Hola amigo, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy, a pedido de muchos amigos mexicanos, voy a reaccionar al Guapango de Moncayo. Según encontré en internet, se trata de una pieza inspirada en los zones veracruzanos. Incluye melodías y ritmos de diferentes zones, como el psiquiciri, el balajú y el gavilancito. Algunas personas me han dicho que esta pieza es como un segundo himno para México. No sé si es así. ¿Ustedes qué opinan? Comenten, que ahora los voy a estar leyendo. Les cuento que el video al cual me han pedido que reaccione, tiene como nombre Flashmob Madrid Mariachi Play Guapango de Moncayo. No sé si todos ustedes sabrán lo que es un flashmob. Por las dudas busqué una definición en internet y dice lo siguiente. Un flashmob es una acción organizada en la que un grupo de personas se reúne de repente en un lugar público, realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Así que de acuerdo al título del video, imagino que mariachis van a sorprender ahí en la plaza de Madrid en España. Vamos a ver qué pasa. ¿Les parece? ¡Empecemos! ¡Guau! ¡Toda una producción, eh! Playa... Playa... Plaza Mayor Madrid Ahí llega. Ahí se están dando de cuenta. ¿Qué pasa? Dice la gente. ¡Guau! Estaban tomando algo los musicos. ¡Ah! Violonchelo Trombón ¡Guau! ¡No lo puede creer la gente! Sacando fotos, todo No, no, no No, no, no No, flauta de travesa No Miren cómo se juntó la gente, obvio Hasta director de orquesta tiene, guau De los balcones también, guau Toda la familia No es para menos, eh Personas de todas las edades, fíjense Guau ¡Qué coordinación, por favor! ¡Qué cantidad de músicos! Nunca había visto algo así, eh ¡Guau! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Qué emoción, eh! ¡Guau! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¿Esa es Guadalajara o no? ¡Guau! ¡Guau! ¡Con qué sentimiento que toca, eh! ¡Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Qué extraordinarios que son estos músicos, eh! ¡La gente está feliz! ¡Feliz! ¡No se va! ¡La gente se queda escuchando! ¡Guau! ¡Bailan! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta bandera! ¡Qué lindo! ¡Qué gesto hermoso! ¡Qué emoción, eh! ¡Aplauso de la gente! ¡Oh! ¿Qué fue esto? La música rompe fronteras. Es verdad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Maravilloso, maravilloso. Maravilloso espectáculo, eh. ¡Ay, se sacan fotos con los mariachis! Amigos, como ya sabrán, no soy mexicana, soy argentina, pero estos músicos extraordinarios me han puesto la piel de gallina los pelos de punta. No puedo ni imaginar lo que habrán sentido ustedes los mexicanos al ver y escuchar esta presentación fabulosa, mágica. Cuéntenme, por favor, en los comentarios qué sintieron que ahora los voy a estar leyendo. Admiro muchísimo a mis amigos mexicanos, como ya les he dicho en otros videos, por lo patriotas que son, lo orgullosos que están de sus raíces, de su tierra, de su música, de su cultura. Díganme, por favor, en los comentarios a qué otros temas emblemáticos para México debería reaccionar en el canal. Y antes de despedirme, los invito a suscribirse al canal, a dejar un like, un comentario, que todo eso me ayuda para poder continuar acá en esta plataforma. Y si querés colaborar con el canal, también lo podés hacer a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Los otros links se los voy a dejar en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Te mando un abrazo enorme. ¡Chau!